Israel ha sido brutalmente atacada por Hamas. Estamos hablando de un ataque que no tiene ningún tipo de antecedente, de brutalidad y de una conducta sanguinaria que nunca habíamos visto, donde hay múltiples asesinatos, toda suerte de vejámenes y cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, Israel tiene todo el derecho a defenderse y debe hacerlo, pero debe hacerlo además con la contundencia de prácticamente desmantelar las estructuras de amenaza que Hamas tiene sobre el pueblo de Israel. Hamas desde su fundación se ha propuesto no solamente acabar con el pueblo de Israel, sino acabar con el pueblo judío. Por eso la respuesta tiene que ser eficaz, tiene que ser efectiva y este no es un momento para ambivalencias morales. Por supuesto también se requiere que la acción no solamente sea proporcionada, sino que sea a la luz del derecho internacional. Pero la comunidad internacional tiene que estar en este momento con Israel ante este ataque brutal. Y necesitamos todos tener un mensaje absolutamente coherente de condena al terrorismo de Hamas. Quienes hoy, con el populismo y la demagogia, se han ubicado en defensa de Hamas tratando de legitimar políticamente su lucha, se equivocan. Hamas es un grupo terrorista que no representa al pueblo palestino y que adicionalmente ha conspirado contra cualquier oportunidad de paz. Por eso, nuestra solidaridad y nuestro mensaje hacia el pueblo de Israel se mantiene firme. Y también la invitación a que acompañemos al pueblo de Israel en la defensa de su integridad, de su territorio, de su gente, dentro de los límites del derecho internacional.